Amén para no 3 la familia todo todo al en puede Espíritu Santo, de alma te adora Nazareno, suele grande Dios, suele grande Nazareno, suele grande, suele grande, suele grande, póngase de pie para que no gocemos un chico. Salud, alentua, en laitai to this, no hay, hola y ole, po. Santo, siento el Padre aquí, siento el Nazareno, siento al hombre adulto que está caminando y hay alguien que hace rato que descendieron, alu, oré. Glória a Dios, glória a Dios. a a ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás saldo tú repite esa palabra, díganle a su hermano que está a su lado ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás saldo tú y tu casa abra su biblia abra su biblia conmigo mi alma adora a Dios 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 mi alma adora a Nazareno ahí está bien el salero cuando lo tengas pueden decir amén 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 y poseer palabra de Dios van a ser leídas bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén como que está católico Chávez que el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén usted se sabe el nombre de este paciente ese perro no siente la alabanza Padre gracias por tu palabra Dios mío que han sido leídas a Nazareno ellas son fiel y de verdadera Dios nos despido que la bendiga porque ellas son bendita gracias a Nazareno gracias a Dios mío ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tu amigos que tu me estas escuchando si creen Jesucristo serás salvo tu y tu casa el motivo no es creer el motivo es creer y servirle a Cristo el motivo no es mirar ni decir yo me voy a salvar porque creo porque los gallos también creen y tiemblan como que está un poco bajito el sonido al Espíritu Santo cuando tu crees en el Señor Jesucristo es cuando tu has creído en tu corazón que Dios morará en ti pero tienes que arrepentirte y convertirte para que tus pecados sean borrados y para que llegue de la presencia de Dios tiempo de refrigerio mi alma denle una plaza a Cristo si usted puede mi alma dice la Biblia en Juan 14 6 yo soy el camino yo soy el camino la verdad y la vida mi alma cuando usted camina por la verdad cuando camina por la vida es cuando esta caminando en algo que esta seguro es cuando esta caminando en la salvación pero si usted no va al camino de la salvación Juan Sori no va a caminar con Cristo porque Cristo quiere darte vida y vive en abundancia Cristo quiere salvarte Cristo quiere libertarte Cristo quiere darte vida Cristo quiere que tu mueres con el Cristo quiere entregar anda Espiritu Santo Santo Dios Santo Dios para creer en el Señor Jesucristo anda mi alma te adora solamente hay que seguirle los pasos a Cristo como dijo Pablo sean imitadores de mi como yo de Cristo no era que usted imitara Pablo era que imitara lo que Pablo estaba haciendo porque lo que él hacía Cristo lo hizo imitame porque lo que estoy haciendo es porque imité al Cristo que yo perseguía y al que yo perseguía a ese le estoy sirviendo Santo Espiritu Santo para creer en el Señor Jesucristo hay que dejar las cosas que a Dios no le agrada como así varón me preguntara mucha gente la cosa es anda Espiritu Santo hay que dejar la brujería hay que dejar anda Espiritu Santo la idolatría hay que dejar las cosas que a Dios no le agrada como así como yo me puedo salvar varón usted puede salvarse cuando viene el camino de la salvación cuando deja la idolatría la brujería la hechicería que te está haciendo daño hay gente que van donde los brujos y los brujos le dicen una gala de vecina de al lado que está hablando de ti está chemeando está diciendo esto está diciendo lo otro siendo mentira porque tienen un espíritu de adivinanza y una gente que brega con eso no va para el cielo porque no está inscrito en el libro de la vida y Dios me mataba que para que hay gente que van donde los brujos y Dios me mataba que para que hay gente que van donde los brujos y Dios y Dios se me está yendo el español y Dios se me está yendo el español y Dios para usted creer en el Señor Jesucristo tiene que ser libre de pecado tiene que ser libre de la satanería tiene que ser libre del satanismo tiene que ser libre de la bailadería porque yo bailaba yo fui bailarín por mi barrio no había uno que me ganara bailando porque cuando yo llegaba yo decía llegué yo ninguno de ustedes baila mejor que yo para yo encontrar la salvación los amigos me decían pero fulano tú estás jovencito todavía y yo le decía a ellos bueno manito venga las cervezas están demasiado frías y venían predicadores y me decían Dios tiene un propósito contigo manito y yo decía varón después cuando Dios me toque y el toque de Dios llegó a mi vida pero cuando Dios te toca era mejor que tú vengas por amor antes que venir por dolor sabale que pasó fui bailarín improvisador y también cantaban en voz fui lapero aunque no tenía dinero pero encontré la salvación me sentía feliz me sentía feliz decía yo pulamos vamos a llegar aquí para que cantemos nos fumaban un entorado escondido pero Dios me estaba mirando un balón yo decía cuando iba a subir a la tarima pularon amor solo para que cantemos y la gente caminaba y decía este muchacho está loco porque me paró varón y decía el muchacho que murió se fue con Cristo yo no siendo cristiano me paré en la tarima le dije al día parame la música que el muchacho que murió se fue con Cristo lo importante que aceptó Cristo en cama porque allá murió un hombre que era rapero también y el muchacho antes de morirse aceptó el señor la gente decía esto es lo que está diciendo el que está allá arriba ellos no entendían porque Dios me estaba hablando aún cantando y yo todavía y yo todavía seguía en el culo varón y todavía bailando y cantando y a mí me llamaban y me decían pulaban ahí una fiesta a esta hora tenía yo que estaba preparándome para cantar y yo era uno de los que venga más duro en el barrio cantando pero cuando yo no te diga ninguno de ellos se aparecieron pero tuvo que venir un grande poderoso tuvo que venir Jesús Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios y ella decía el loco vamos a poner él porque él es burro improvisando frente, frente a mí matando un capo después de mi casa yo iba cantando con el otro porque era la boña y el sucio cuando iba cantando él era que cantaba más bonito y él era el que improvisaba la letra y le componía a él y él decía yo cante que improvises yo también soy hermano cuando él está cantando una canción romántica yo vengo improvisando si hago un tiroteo frente a frente de donde venimos me meto para una casa de una mujer prieta cuando veo a esta mujer ya no me salgo corriendo dijo me salió el otro salía azotado salía azotado jodido 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 cualquiera se hace así y yo era Dios mío pero me salió el otro el corazón lo tenía en el piso pero la gente lo entiende y están en el territorio en el pescado y dicen pero mira después me fue de la calle se convirtió después me fue de la escuela después me bailaba no, no era fuerte yo quería si fuera fuerte mi carne hace mucho tuviera en grande concierto y en grande carema perdido fue quien trató conmigo mi padre y mi madre dando rodillas por mí yo a las tres a las cuatro de la mañana llegaba a la casa borracho ya usted sabe me tiraba por las otras puertas por una mateta amarillo y armadora mía además de lucia me cae una puerta de una escuela no cualquier puerta me cae una puerta me cae una puerta como de esa esquina a la otra esquina la gente decía si ella se salva es porque los papás son evangélicos a mí se me enterró una varilla por el pepueso tenía la vía respiratoria rota pero no había el pulmón de lado derecho no tenía el pulmón en su lugar estaba fuera de mi lugar pero tengo el pulmón en lugar porque fue Dios que estableció eso de ahí me enseñó el Jesucristo muchas veces en ese no llega a los quince ese no llega a los veinte con la maldad por dentro porque nada más miraba a la gente observaba y me quedaba callao y cuando miraba a la gente Daniel la gente decía el chamaquito nada más tranquilo por el guapo pero no es que tú seas guapo yo decía que yo era guapo pero no aquí es que están los verdaderos guapos los que han creído en que en el Señor Jesucristo y te dan saludo alejau 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 worst alejau 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 este uno el líder cric me dice, te voy a dar doble de lo que va a conseguir ahí afuera. Y me vi en una visión, de un sueño, de una revelación que tuve. Yo decía, si me quedo en esta tierra, me pierdo. Conocí a la verdad, nací en el Evangelio. Le cambié al mundo. Cantaba como un niño cuando era un pequeño. Vamos a decir como dicen las hembras, como dicen los hombres. Canta como una mujer. Tenía la voz angelical. Pero me llevé del mundo y tenía una pasión por la música desde pequeño. Que ni sabía lo que hacía. Pero cuando yo era un pío, yo cantaba una canción impía y le metía letras cristianas. Y yo decía, bueno, improvisar cristiano, déjame ver como pega. Y no se me iba ni una. Y cuando yo improvisaba, no pensaba lo que decía. La gente decía, chamaquito tiene letra, vamos para allá. Se reunían muchos amiguitos míos que eran artistas. Hoy hay muchos de ellos que están pegados. Pero ellos no entienden de que Cristo liberta. Y he hablado con muchos de esos que son artistas. Y dicen, sí, Misa. Lo que pasa es que se quieren godificar. Los amigos que estuve me traicionaron. No creen en nadie. Solamente creen en Jesucristo. Que fue el único que se libertó. De la droga, de la prostitución. Del lesbianismo. De la homosexualidad. Me acuerdo yo. Que en una semana supuestamente santa, como le dicen por ahí. Un amigo mío, el que cantaba conmigo. Que ese es mi hermano como quiera. Y esos siempre me buscan, que sea a veces, pero me buscan. Lo invitan dos homosexuales para un lugar. Y él no dice, los dos flaquitos que están allí. Y yo, de acuerdo, a ti o a ti, a ustedes dos. Gloria a Dios. Yo no sé si usted escuchó la noticia. Que matan esos homosexuales en cuaricano. Uno se llama Monche, el otro no me acuerdo. Yo le dije, culano, a mí no me gustan los hombres. Yo soy un hombre, yo creo hombre. Te voy a decir algo. Si te vas para allá, veo un problema. Yo estaba borracho. Si te vas para allá, hay problema. No vaya. Maloca y el sono. Se me está yendo el español de nuevo. Salva y Sanabacán. Ellos no entendieron. Yo paraba en un colmado que se llama Colmado La Sormenta. La policía se tiraba todos los días en Cristo Rey, en El Caliche, en la 42. Eso era diario. Y hacía coro con ellos. Nadie de mi familia sabía que yo estaba en malo coro. Y yo tranquilo, que el más serio de la casa. Y cuando salía de mi casa, era buscar problemas para otro barrio. Porque yo me buscaba un problema, sin yo hacerle nada. La manaja y loco. A mí, hechicero, Cristo te ama, Satanista. Gloria a Dios. No es mágica y no. Ante Espíritu Santo. ¿Me paró? Ante Espíritu Santo. ¿Quién en el Señor Jesucristo? Que serás salvo tú y tu casa. Yo creí. Cuando paraba en el colmado, Cielo. Yo me sentaba donde están. Tengo que los verdaderos tigres que vendían droga. Y ellos decían, fulano. Y yo nada más lo miraba. Y cuando los ángeles se me ponían atrás. Yo estando mal. Me decían, vete que hay problema. La policía se va a tirar. Y le está tirando fotos a tú el que está ahí. Cuando yo me iba. Cuando me iba así. La policía le tiraba fotos a tú el que estaba ahí. Eso era a diario. Cada vez que me sentaba. Yo le decía. ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo que me está caminando atrás. Y me dice que no esté ahí. Y todavía seguía de cacón. Gloria a Dios. Y yo le decía. O sea, cada vez que te.